Estos dos parlantes, cada uno tiene 12 ohmios, pero los dos parlantes van en un equipo que tiene una impedancia mínima de 6 ohmios, por lo tanto, debo hacer una conexión en paralelo. Como los dos tienen el mismo valor, que son 12 ohmios, pues esos 12 ohmios se dividen en 2, y me va a dar 6 ohmios. Vamos a hacer la prueba, porque 6 entre 12, ¿cuántas veces está? Dos veces. Vamos a ponerlo en paralelo, vamos a poner positivo, que sería este que está aquí, con el positivo que está acá, y vamos a poner, recuerden, el más pequeño es el negativo, así, si ustedes no ven el símbolo, o no tienen una marcación, el más pequeño o el más angóstico, es el negativo. Vamos a ponerlo aquí, pero bueno, probemos primero uno para que ustedes lo verifiquen, cuánto nos marca, ahí está, 11.12, ¿vale? Este vale igual, marca lo mismo, vamos a ponerlo en paralelo, ponemos aquí positivo con positivo, negativo con negativo, recuerden, dos parlantes de 12 ohmios, como son dos, se dividen en ese 12, nos da la mitad, 6. Vamos a ver si es cierto eso. Bueno, mi profe hace una operación matemática, y en todos los libros está, pero para mí es más fácil así, es más fácil así, porque esto, si nos vamos a las fórmulas como las hacen los ingenieros de electrónica, los ingenieros de sonido, pues esto se nos haría bastante complicado, bastante difícil, en cambio así es mucho más fácil. Vamos a ver que se baja 6. Vamos a ponerlo aquí. Vale, ahí está. 5.9, 6. Entonces, este tipo de conexión viene como impedancia mínima para un amplificador de 6 ohmios, pero tener en cuenta que estos parlantes van a ser como bajo, o van a funcionar como unos parlantes que nos generen frecuencias bajas. Si le ponemos otro parlante en paralelo, nos va a mermar la impedancia, pero ya es muy distinto si lo ponemos en paralelo con un condensador, sea para frecuencias medias o para frecuencias altas. Vamos a hacer la prueba con otro altavoz, pero le ponemos un condensador a ver hasta cuánto se nos sube o se nos baja. Tenemos 6 ohmios, vamos a ponerle otro parlantito. Bueno, aquí le he puesto otro parlante, que es el de medios, el LG, también de 12 ohmios. Tenemos 12, 12, 12, y le he puesto un condensador de 10 microfaradios. Vamos a ver cuánto nos marca, aquí lo tengo, 6.3. Esta es la impedancia que necesitamos para el equipo ese. Voy a ponerle uno de 20, y luego le pongo uno de 2 microfaradios, o de 3.3 microfaradios. Aquí ya lo tenemos con el de 20, 20 microfaradios, no sé si se alcanza a ver, ahí el haito. Vamos a ponerlo a ver qué sucede, qué variación tiene. Ahí está. Vamos a ver. No hay mucha. Marca lo mismo. Vamos a ver cómo nos va con el de 3.3 microfaradios. Aquí ya lo tenemos, 3.3 microfaradios. Vamos a ver. Se va subiendo. Se eleva un poquito la impedancia, no mucha. Pero entonces, lo que hay que tener presente es que si le pongo un condensador de 3.3 microfaradios, este me va a dar frecuencias altas. Si le pongo uno de 10 microfaradios, me sigue dando frecuencias altas, pero con un poquito de frecuencias medias. Y si ya le pongo el de 20 microfaradios, me va a generar muchas más frecuencias medias. Bueno, chao. Un abrazo para todos.